Muy buenas noches, si bueno, me permite el señor William Castillo quitarme el tapabocas. Bienvenidos a este programa especial donde estaremos presentando el documental La revolución no será apagada. Tal día como hoy, hace dos años, a las 4 de la tarde, se interrumpió el servicio eléctrico. Horas después conocimos de un golpe atroz al sistema eléctrico nacional, con un ataque físico así como electromagnético al corazón del Guri. Hoy, el primer golpe mediático, el primer ataque con drones para asesinar a un presidente y el primer golpe eléctrico en el planeta se vivió en nuestro país. Esta pieza audiovisual hace un recorrido por este duro momento que vivieron los venezolanos y cómo ese mismo pueblo heroico en plena organización venció este ataque. Usted va a evidenciar en tan solo minutos la historia que vivió la clase trabajadora de Corpoelet para restituir el servicio de la mano del gobierno nacional. Pero antes, vamos a sostener en el ámbito político una conversación con un colega. También esperamos a una compañera, colega, Madelén García, pero ya me acompaña William Castillo. Gracias por estar en este programa especial para analizar lo que sucedió ese día. Y allí le pregunto, antes de darle la bienvenida, viceministro, ¿qué quería la extrema derecha con el golpe eléctrico al sistema eléctrico nacional? Bueno, buenas noches, Julio. Gracias a los usuarios de Cerebe TV, con su permiso para retirarme el tapabocas tan importante ahora más, más que nunca. Julio, yo creo que lo primero es, cuando tú dices que quería, hay que contextualizar lo que sucedió los días, el 7 y los días posteriores. Recuerda que el evento del 7 de marzo se inserta en una cronología de hechos que comienza el 23 de enero, sigue el 23 de febrero, tienen el 7 de marzo un punto de inflexión que lo vamos a estar viendo hoy y termina el 30 de abril. Son cuatro eventos dentro de la política llamada de máxima presión, es decir, la arremetida feroz del imperio norteamericano a través de sus operadores políticos internos, financiamiento externo, con penetración de agentes de la CIA, de grupos terroristas en Venezuela, para producir un caos en Venezuela. En ese contexto político, en esa inminencia de la presión sobre la transición, que no era otra cosa que un golpe de Estado, se produce un ataque al sistema eléctrico nacional el 7 de marzo, que dura varios días, que afecta a 80% de la población de Venezuela, 18 de los 23 estados del país se fueron afectados. Lo que pasa es que el sistema eléctrico nacional o el sistema eléctrico es transversal a los demás servicios. Así es, es que un ataque al sistema eléctrico, como al agua, por ejemplo, no es un ataque aislado, es un ataque a la vida, porque la energía eléctrica es, podemos decir que el sistema eléctrico es una suerte de sistema nervioso de la sociedad, porque por ahí se ubiculan los servicios, el transporte, la economía, las telecomunicaciones, es decir, si no hay energía eléctrica es imposible hacer la vida normal de un país. Entonces, eso que tú mencionabas, hay cuatro puntos que señaló el presidente en su alocación, que hubo varios en esos días, recordemos que él se dirigió al país, y hubo cuatro puntos que yo quisiera señalar antes de entrar en este análisis en profundidad de los objetivos políticos, porque el objetivo político estaba muy claro. Hubo un ataque cibernético al cerebro del Guri, al sistema Ardas, que afectó a tres de los cinco generadores, y la idea de allí era que los generadores dejaran confundirlos, esos virus que confunden dan unas lecturas erróneas para que la energía se cayera. Luego hubo un ataque cibernético informático contra el sistema de distribución de administración de carga aquí en Caracas, que está aquí en el Marqués, hubo un ataque con pulsos electromagnéticos a varias líneas de tendidos eléctricos de alta transmisión para confundirlas también y producir su colapso, y hubo ataques físicos como el ataque contra la subestación de Alto Prado, entre otras, que fueron incendios provocados por terroristas. Entonces fue un conjunto de ataques dirigidos a producir un blackout, una caída total durante varios días, caotizar la vida del país, producir, por supuesto, un colapso, un choque en la sociedad venezolana, y facilitar las acciones de estos grupos terroristas. ¿Buscaba una guerra civil? Yo creo que se buscaba, desde el 23 de enero se estuvo buscando aquí en Venezuela una guerra civil, se estuvo buscando un enfrentamiento, una división de la Fuerza Armada. Es muy importante recordar a los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, que vamos a ver este extraordinario documental, que cuando se producen todos estos eventos, desde el 23 de enero hasta el 30 de abril, el jefe de la inteligencia venezolana era Christopher Figueras. Hoy agente, un agente de la CIA, fue captado un general del ejército venezolano, que dirigía la inteligencia venezolana, hay que recordar también que el jefe de comunicaciones de Miraflores era parte del equipo de ellos, y que se encargaban entonces de entregar falsas informaciones de confundir. Enturbió la investigación. Enturbiar la investigación, culpar a uno, culpar a otro, o sea, el rol de ellos, además de estar conspirando, complotando, tratando de comprar militares, tratando de dividir a la Fuerza Armada, era precisamente de ese sector. Y eso se demuestra claramente en el nivel de información que tenían, por ejemplo, Marcos Rubio o John Bolton acerca del ataque eléctrico. Recordemos que a una hora y media de producido... En algunos tuitos, además. A una hora y media de producido, el apagón del 7 de marzo, Marcos Rubio tuitea y dice, se cayeron todos los sistemas y se cayeron todos los respaldos. ¿Cómo podía él saber que se habían caído todos los respaldos si no era parte del diseño del plan? Entonces, cuando el presidente dice que se trata del ataque más brutal, desde el punto de vista logístico, que haya sufrido nuestro país en su historia... Ni siquiera el país, en el planeta, además. Claro, claro. Pero para no compararlo, ¿no? Porque tú has tenido tragedias, grandes tragedias, que no son ataques. Bueno, a las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Solo a ese nivel, pero has tenido tragedias, no sé, como Chernobyl o el Japón, reciente en Fukushima, en... no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero bueno... Este... has tenido tragedias que han impactado severamente la vida de la población. Pero no has tenido, Julio, un ataque tan planificado, tan organizado, con tanta crueldad y con tanta maldad como el que se ejecutó contra Venezuela. Así que yo creo que es un... es un evento que tenemos que seguir recordando y yo creo... yo celebro que... que haya habido un interés audiovisual por documentar esta experiencia. Es muy importante la experiencia de los trabajadores. Sin duda también el pueblo de la clase obrera de Corpolet. Eso refleja, viceministro, este documental. Y eso es fundamental. ¿Qué se vivió en todas esas horas? ¿Qué pasaría si otro país, una gran potencia, por así decirlo, como Estados Unidos, el imperio norteamericano, si en Nueva York se fuera a la luz en una semana? ¿Qué pasaría? Bueno, en 2010 hubo un apagón en Nueva York muy parecido a este. Exactamente a las 4 de la tarde, a la hora pico de salida de los trabajos, colapsó el metro y hubo toda una serie de teorías, ¿no? Que se fue en el debate entre las teorías conspiranoicas si era una suerte de prueba que se estaba haciendo para cómo funcionaban los ataques electromagnéticos, de pulso electromagnético, o fue una falla. Finalmente la investigación no llegó a nada, no se presentó públicamente un reporte, pero fue un ataque que dejó a varias ciudades del este de los Estados Unidos. Entonces, lo que tú dices, hay dos elementos que cruzan este problema. La respuesta desde el punto de vista técnica de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico, de la industria eléctrica nacional, que se embraguetaron, se pusieron a la tarea, no durmieron en varios días, como dijo el presidente de la República, y pudieron, después llegaron a algunas asesorías técnicas del extranjero que ayudaron, por supuesto. Y luego, la resistencia heroica del pueblo venezolano, que sin duda alguna, Julio, yo creo que es el elemento más importante y más trascendente de este hecho. No solamente la organización, también recordamos que ante este ataque, que yo le decía, que es transversal, también hubo un despliegue, sin duda, del tema de cómo entregar agua al pueblo venezolano, cómo hacer la distribución de los CLAP, eso nos separó para poder ir hacia adelante. Bueno, hay que recordar exactamente, cuando hablamos de la resistencia no estamos hablando de propaganda, estamos hablando de procesos de organización en los barrios, en las comunidades para mantener el sistema CLAP, procesos de apoyo solidario para la movilización, vimos mucha gente poniendo su vehículo para ayudar a la gente a transportarse. Yo mismo que hice varios viajes desde mi centro de trabajo en ese momento, que era la Cancillería, y nos organizábamos para en la noche llevar a los trabajadores hasta sus casas, veíamos en los barrios, yo lo vi en coche, lo vi en el valle, donde yo me encargaba de llevar a un grupo de trabajadores, la labor solidaria en materia de compartir el agua, en materia de buscar recursos para compartir el wifi del internet. Siempre hay una respuesta del Estado, sin duda. Claro, pero fue una respuesta espontánea que demuestra naturaleza solidaria y además la resiliencia, lo que llaman la resistencia del pueblo venezolano, que entiende en el fondo, a pesar de que un apagón siempre te produce malestar, los equipos eléctricos, la comida se te puede dañar, o sea, a la familia la falta de energía eléctrica le produce un gran malestar, y así estaba diseñada, era producirle malestar a la familia entera del pueblo venezolano, no era una urbanización, no era una ciudad, no era un pueblo, era producir un malestar general, y por eso tu hipótesis de que si se buscaba un enfrentamiento, hubo intentos incluso de General Guarima que fueron rechazados, era parte, sin duda alguna, del plan. También hablar de cómo se perfiló esa información en los medios internacionales, no lo podemos dejar por fuera, porque yo decía allí en la editorial, usted lo escuchaba, que hablábamos de que se paralizó en el momento del Servicio Eléctrico Nacional, pero después nos enteramos por la investigación que era un ataque, un vil ataque atroz a lo que conocen como el CEN, pero decían que era una ineficiencia del gobierno, y después se demostró que no era así. Claro, claro. Era toda una planificación. Claro, porque en la construcción del relato anti-Venezuela, en la construcción del relato, recuerda que tiene una premisa fundamental, Venezuela está en una crisis humanitaria, producto de un modelo fracasado, que es el socialismo, producto de una narcotiranía, que dirige Nicolás Maduro, que es lo que está robando, pero han abandonado al pueblo de Venezuela. Entonces, en ese contexto de inmigración, crisis económica, escasez, o sea, todos los eventos que hemos vivido desde el 2014 para acá, el golpe eléctrico era decir, bueno, y ahora encima no pueden ni gestionar el sistema eléctrico, mira cómo se les cayó. Está en sus manos, además. Está en sus manos, el Estado, el Estado corrupto, porque no invirtió, porque se robó el dinero, etcétera, etcétera. Cuando Venezuela sufrió, repito, y quiero insistir en estas palabras del presidente, lo dijo hoy, lo dijo durante esos días en cadenas presidenciales, el ataque más brutal. Julio, un hecho que nos da la medida de ese ataque, eso sucedió el 7 de marzo, pero el 20 de marzo, Donald Trump emite una orden ejecutiva donde ordena proteger al sistema eléctrico, los sistemas informáticos de Estados Unidos, contra un eventual ataque electromagnético. Es una orden ejecutiva, como la que dicta contra nosotros, está escrita, está en internet para el que la quiera buscar. Es decir, pareciera que hubo una suerte de experimento social brutal contra Venezuela, y si eso funcionaba, era como que la tesis de que, oye, mira, funcionó. Entonces, ahora, como cualquier país puede ser objeto de este tipo de ataques, 20 días después del ataque en Venezuela, del hecho en Venezuela, se produce esta orden ejecutiva para proteger, entre otras cosas, dice literalmente el texto, el sistema eléctrico y los sistemas informáticos de Estados Unidos. Le pregunto lo siguiente antes de una pausa. Viceministro, ¿es Venezuela un modelo para ensayar algunas cosas? Lo digo por su comentario, porque cuando recordamos el tema de los drones, ya saliéndome de otro esquema, en otros países estaban ya tomando medidas en relación a este tema. Lo mismo sucedió con el sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿es Venezuela, aparte de buscar un mecanismo para dar un golpe de Estado, también una estrategia de modelos de diferente manera de derrocar a un presidente? Bueno, tú en tu introducción, ya creo que lo delineaste esa idea. Empezamos, empezabas tú el recuento en 2002, pudiéramos agregar mucho más hechos, porque tuvimos el paro sabotaje petrolero del 2002-2003. Después del golpe mediático, el paro sabotaje petrolero, hemos llegado al modelo de cómo bloquear un país en cinco años, cerrarle, quitarle el 99% de sus ingresos. Entonces, una cosa que no se ha visto, ninguno, hay 26 países sancionados en el mundo con bloqueos, con sanciones parciales, ninguno ha recibido en cinco años la cantidad de ataques, la profundidad de los ataques y la crueldad de las sanciones que ha sufrido Venezuela desde el 2015. Eso es un hecho real, está comprobado en los números. Entonces, todos esos experimentos, ataques con drones, autoproclamación, Julio, ¿dónde está el antecedente? La lula tendrán cuando se acabe el cese de la usurpación. Así es, nosotros hemos tenido caso en otros países de los llamados gobiernos en el exilio, pero nunca una autoproclamación, nunca un reconocimiento en dos horas por 50 países, o sea, todo absolutamente coordinado, todo absolutamente planificado, era la ofensiva final, era la tormenta perfecta que iba a derrocar y a destruir la revolución bolivariana. Porque aquí lo que hay que tener claro, con esto termino para que podamos ir a la pausa, Julio, es que aquí no estaba en juego, y aquí no estaba en juego desde el 1998, pero vamos a ceñirnos estos últimos cinco o seis años. Aquí no está en juego, un gobierno. Estados Unidos no solamente quiere derrocar a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro se ha convertido en una obsesión, ciertamente, para Obama, para Trump, y bueno, pareciera que para la nueva administración también. Pero el problema aquí es destruir, desplazar del poder a la revolución bolivariana y acabar de raíz el proceso político que inició el comandante Chávez en 1992. Parece que lo han ensayado todo, dice el ministro. Así parece. Para. Le harán algunas otras cosas. Ojalá no sea así. Vamos a la pausa. Regreso hasta en el estudio nuestra compañera colega, Madelaine García, para también dar su opinión de estos dos años del golpe eléctrico. Ya venimos, nos aparte. Gracias. 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 Muchas Centrals. Cada 15 días se daban, se dagen estos golpes o cada mes, ósea, más o 後, así estoy yo contigo que cada 15 días estamos. Eran cosas que iban además sucediendo de aquella autoproclamación que usted nombra Fíjese todo lo que ha sucedido y siguen ensayando Yo le preguntaba al viceministro Wilhelm Castillo y me gustaría también analizarlo contigo El tema de cómo mencionado, cómo nos publicaban los medios internacionales ¿Qué decían de este ataque? Más allá de mencionar que era una inoperancia del gobierno nacional Sí, fíjate, cada vez que hacemos un trabajo de investigación, me imagino el documental así lo reseña Siempre se tiene que hablar del contexto, sin el contexto no se puede explicar el próximo ataque o el próximo evento Tiene exactamente 16 minutos de contexto, un documental de 44 minutos Entonces, en ese contexto evidentemente siempre hay que analizar lo que viene para poder entender el hecho que ocurrió Y fíjate, empezó una campaña, Wilhelm, todos los medios por las redes, estas mismas redes que luego censuraron a Donald Trump Pero para Venezuela no, ni para los países que ellos pretenden atacar Empezaron, recuerdas, antes del 23 de febrero, antes del 23 de enero cuando se autoproclamó Juan Guaidó Bueno, toda esa campaña, ataques a la Fuerza Armada, ataques a la población Viene el 23 de enero cuando Juan Guaidó se autoproclama Y luego el 23 de febrero, un mes después, el intento del ingreso a la ayuda humanitaria No transcurrieron 11 días y el apagón Porque cada vez que... Había que tapar el fracaso No, más allá de eso, son las cartas sobre la mesa O sea, intento uno, intento otro Todas las opciones Todas las opciones sobre la mesa Y así precisamente es lo que ellos van haciendo Fíjate, luego 21 días o aproximadamente 23 días después El intento de golpe de estado del 30 de abril Y así, luego de eso... Una cadena Más sanciones Y más sanciones Y por aquí y por allá Porque es que no se detienen Este lema que decía Leopoldo López El que se cansa pierde Es eso O sea, es permanentemente intentarlo una y otra y otra vez Pero lo más importante de todo es la reacción del pueblo de Venezuela Esta mayoría que entiende y comprende Porque si no, esto no... Nadie se explica por qué todavía hay una resistencia como tal Y está pasando lo que está pasando en el país Con los apagones, con todo Dentro de las comunidades Cuando nosotros íbamos a las comunidades ¿Qué hizo la gente? Empezó a ser entre ellos Bueno, las lamparitas en sus casas para poderse alumbrar Empezaron entre todos a cuidarse Eso jamás se ha visto O no se puede lograr ¿Por qué no pudieron lograr al pueblo venezolano? Un nivel de conciencia En ese momento Más allá de la conciencia ¿Qué piensa William Castillo? Es que yo creo que la conciencia es el nivel clave O sea, uno le puede dar muchas explicaciones Y cuando uno dice la conciencia Creo que es un concepto extendido Es decir, hay... Y esto lo han analizado historiadores, antropólogos Hay en el venezolano en general Un germen de rebeldía y resistencia Cuando se siente agredido Cuando se siente atacado El venezolano es como contestón Pues ese espíritu contestatario No se calan las cosas Incluso a veces con los jefes Uno es un poco contestatario O sea, hay una cosa de rebeldía siempre Pero más allá de ese elemento Que uno lo puede rastrear en la historia El pueblo venezolano Ha ido adquiriendo una conciencia Acerca del proceso que se está viviendo Y yo creo que uno de los grandes errores Estos asesores de los gringos De la Unión Europea Es que se buscan tipos de oposición Que ven el mundo Desde su reducido enfoque Y desprecian al pueblo venezolano Y no reconocen Que aquí hay una organización popular Que hay un proceso de creación de conciencia En medio de dificultades Y en medio de quejas Y en medio a veces de molestias Por los problemas económicos De servicios, etcétera, etcétera El pueblo venezolano Yo creo que en el fondo entiende Que el país está sufriendo Un ataque y una guerra Y que ante un hecho como ese El único camino que queda Es la solidaridad La organización Yo creo que Yo te decía Que creo que el aprendizaje Madeline ya lo acotaba Más importante De todos estos 20 años Pero en particular Si sacamos este evento Del 7 de marzo Y los días posteriores Es la capacidad La estoicidad La resiliencia Del pueblo venezolano Frente a una situación Que se calculaba afuera Y va a generar Disturbios y problemas En Venezuela Yo quiero rescatar Lo que dijiste Del tema de Donald Trump Cuando Hablo de la orden ejecutiva A mí me llamó poderosamente La atención Que el 23 de febrero Alguien que estaba En Colombia Una de las fuentes Que hemos manejado Yo le preguntaba ¿Qué tenía O qué contenía La supuesta ayuda humanitaria? Y una de las cosas Que me decía Era lámparas De luz O sea Y cosas que tenían Que ver con eso Pero que tiene que ver Eso con la ayuda humanitaria Y si nos Recasamos también Un sonido En ese momento De Marcos Rubios Que es el senador Que precisamente Ha llevado El ataque El congresista El ataque contra Venezuela Él habló De eso que iba a ocurrir Entonces él era adivino Tenía una bolita de cristal Para saber Lo que iba a hacer Lo que pasa Que es como Me incorporé Pero rescató eso Para poder Hilar Con punto Y seguido Todas las cosas Que vinieron sucediendo Entonces Luego Tú vas atando Los cabos Y dices Marcos Rubio Dice esto La supuesta ayuda humanitaria Tenía Lámparas Para Tal ¿Qué tenía que ver eso Con la ayuda humanitaria? Entonces te pones a ver eso Luego Nosotros tuvimos la oportunidad De ir con la vicepresidenta Alcí Rodríguez Hacia el Guri Y Había una zona Donde nosotros No podíamos pasar Pero estábamos escuchando Y viendo como ellos se movían Era impresionante La manera Como los trabajadores Y los gerentes Que estaban allí Se movían de un lugar a otro Ahí viene otro ataque Ahí viene otro ataque Eso lo viví yo Estaba allí yo Evidentemente en ese momento No podíamos informar Absolutamente nada Porque Se iba a publicar Lo que allí se estaba viviendo Y cómo se estaba tratando De rescatar el sistema eléctrico Pero yo estuve presente En el momento En donde dijeron Ahí viene un ataque Otra vez Esta línea Esta tal Y cómo ellos Inmediatamente reaccionaban Es decir Había un ataque Cibernético Ciertamente Sobre el sistema Eléctrico No podemos decir Que el sistema Eléctrico de Venezuela Estaba perfecto O no Hemos De hecho El gobierno ha reconocido Que ha habido Una situación De deterioro De los servicios públicos Acá en el país Bueno por muchas cosas Sí porque para poder Adquirir Todo lo que significa La tecnología Para poder Y los respuestos Se tiene que Además que era algo No se tiene que Además Tener el dinero Pero además de eso Son Son Instrumentos Cosas Tecnología Que viene A Alemania Y estamos Sancionados por ellos Y no nos los venden O sea Eso es una realidad Además de eso También nosotros Recordamos Llegó un momento Por eso era como fase Nos quitaba muy bien William Castillo Llegó un momento De que Creíamos Tener ya restablecido El sistema eléctrico En su totalidad O en algunas etapas Y nuevamente Cae En un Por así decirlo En un segundo ataque El papel de los medios De comunicación Es fundamental Para poder informar Siempre lo recordamos En algunos momentos En la historia Hablamos de la radio Yo creo que eso fue Uno de los principales Elementos Claro porque con unas pilitas Mucha gente se mantuvo Con la radio informada Y eso Eso también Es importante ver Como siempre En estas situaciones críticas Los recursos Que surgen De la De la organización De la inventiva popular Es increíble La gente que se mantuvo Por radio Comunicada Escuchando las noticias Los medios comunitarios Nuevamente Es decir Creo que el pueblo venezolano Ha ido adquiriendo Repito No solo una conciencia Sino una capacidad De resistir en lo concreto Y eso es muy importante Y eso es una ganancia Julio Madeline Es una ganancia cultural Histórica Política Para enfrentar esto Porque este proceso Sancionatorio De destrucción De la economía De destrucción De los servicios públicos De negarte los alimentos De negarte las medicinas Es un proceso estructural Es una política Bipartidista En Estados Unidos No es el capricho De un presidente O de otro Hay que entenderlo así La lucha por la soberanía Se trata de comprender Ese proceso E ir adaptando Al país Y preparando Al país Y además En medio de eso Ir venciendo Como efectivamente Se venció El golpe En la conciencia Del pueblo Madeline ¿Por qué Digo Después de dos años No funcionó El golpe eléctrico? ¿Por qué no ha funcionado Lo que ha hecho Por ejemplo Hablamos de Todas las del 30 de abril Ese golpe ¿Por qué no funcionó La supuesta ayuda humanitaria Más allá De esa conciencia Del pueblo? Es que no se puede medir De otra manera Y no se puede analizar Si no es por eso Porque además Han calculado mal Porque además No entienden Subestiman Al presidente Nicolás Maduro Todavía Pero más allá Del tema del presidente Que es el principal objetivo O sea Subestiman el proceso Completo Que ha existido Desde hace 20 años Y forma parte De ese proceso De conciencia Y de entender Que primero Los venezolanos Vengan de donde vengan Defienden la soberanía Y defienden Al país como tal Algunos Si Pero esos son muy pocos Y son los que tienen Esa conexión Con Estados Unidos Porque el resto Fíjate Para muestro un botón Cuántas personas O hay un importante Grupo de la oposición Venezolana Que se ha dado cuenta De la situación Y decidió Bueno Dar un paso al frente Al tema de la democracia Y apostarle al voto Esa es la extrema derecha Sin duda ¿Ah? Está ese Ese del golpe Del golpe Es la extrema derecha No la oposición de ahora Por eso Me estoy refiriendo A eso Al final Quizás muchos de ellos Que no hay que negarlo Se plegaron En un principio A este tema Pero al darse cuenta Quizás de todo Este desastre Que eso no iba a llevar a nada Y que las salidas violentas No eran para nada Entonces evidentemente Dieron un paso al frente Pero en definitiva Lo que decía Diosdado Cabello Cuando se instaló La asamblea nacional Todos los que estaban allí Opositores y chavistas Son nacionalistas Y más allá de todo El tema Es el tema Del nacionalismo Entonces ¿Han subestimado El presidente Nicolás Maduro? Sí ¿Han subestimado El pueblo de Venezuela? Sí ¿Han subestimado El proceso venezolano? Sí O sea No entienden que aquí Hay una conciencia No entienden que aquí Hay un proceso Más allá Del tema de oposición o no Y que hay gente Siendo de oposición Que analiza y dice Esto no es el camino Compañero O sea Esto no es Porque además Sobre Venezuela Estamos en presencia Es de El soft law O el soft power Me comentaba Una abogada Constitucionalista Que precisamente Es el poder Y el ataque O la guerra blanda Que es lo que precisamente Se trata de hacer O sea No voy Con Estrategias convencionales Que es lo que hemos Se ha analizado Y ha analizado La fuerza armada Sino que Van probando Cada una de las cartas Y la idea es Agotar Asfixiar Cansar Al pueblo de Venezuela Para que digan Mira yo te amo Te adoro Pero me tengo que divorciar Completamente O sea ya no soporto Más esta situación Ahora bien William Cuando hacíamos un recuento De lo que hemos vivido Yo te decía En el planeta No se ha dado un golpe De estado mediático No se puede comparar Las comparaciones Son odiosas Dicen por allí Y en estos casos Inexistentes ¿Por qué luego que Siempre el pueblo venezolano Una conciencia Vence este tipo de cosas O actos atroces No es mencionado Nada de esto Por esa extrema derecha Ni por aquellas Aquellas transnacionales De la comunicación Porque forma parte De un plan Fíjate Porque es el negocio Forma parte de un plan Eso es a día Al siguiente día no existe En este plan Contra Venezuela Y hay que decirlo Lo ha dicho el presidente Lo han dicho nuestros líderes Diosdado Jorge Rodríguez Es decir Nuestro liderazgo político Y nuestro liderazgo comunal Está consciente de eso Este es un plan Orquestado En la llamada Comunidad internacional Dirigido por Estados Unidos Que tiene en Canadá El grupo de Lima Y la Unión Europea Las cabezas dirigentes Y ejecutan acciones De manera coordinada Cuando sacan un listado De sancionados Eso no es inocente Eso no se refiere A que fue un diputado Al Parlamento Europeo Y se le ocurrió Eso está articulado Con un plan discursivo Narrativo Mediático Y con un plan de acciones ¿A qué se ha ocultado? Y a mí me preocupa Porque tú hablas de los medios Y me parece sumamente importante Julio Y bueno Madelen que es Además una de las periodistas Que más ha investigado En estos años Y que más Le ha contado Al mundo Y al pueblo De nosotros La verdad Como en el caso De la ayuda humanitaria De la autoproclamación Del ataque con drones El ataque con drones El 30 de abril O sea Ha estado Madelen De testigo presencial De primera mano De todos estos hechos El intento ahora De los medios Y que a veces se cuela A través de las redes sociales En nuestro discurso De negar todos esos hechos Como que no pasaron ¿No? Madelen O sea Ahora resulta Bueno Pero es que el sistema eléctrico Siempre estuvo mal Es que aquí Siempre ha habido corrupción Es decir Se quiere ahora aislar a Venezuela Del contexto De la historia Y decirle Que la situación Que estamos ahorita Que todavía es difícil Aunque sin duda alguna Hemos superado Un conjunto de problemas Y las perspectivas del país Son positivas Entonces se le quiere Inducir a la gente A la anomia Al desencanto A la crítica Sin comprender Las causas profundas De la situación De los servicios públicos Del salario Y de la economía Entre otros temas En Venezuela Se escudaron En esas causas profundas Y por eso Claro Sobre la base De una De una situación O de las debilidades Se montaron Y sobre la base De debilidades Multifactoriales Porque no es que El tema de la corrupción Es uno Pero no es el todo O sea Hay un deterioro Del sistema eléctrico La respuesta es sí Pero eso tiene Todo un contexto también Es lo que te decía Y me decían Por ejemplo Los trabajadores De la electricidad Es decir Hay muchos repuestos Que son de Alemania Que son de otros países Y estamos bloqueados ¿Cómo lo vamos a adquirir? Y de seguro Eran horas sin dormir De muchos de esos trabajadores No Pero ellos son los héroes Principales O sea Que además fueron reconocidos Con la réplica De la espada de Guadal Pero ellos fueron los héroes Principales O sea Imagínate tú Estar 24 horas Y yo no sé qué Hasta que el sistema eléctrico Me decía uno de ellos Uno de los más antiguos Que tenía 20, 30 años Allí En el Trabajando en la empresa Que jamás había visto Algo así Y que Si no hubiese habido Tenía El fondo es un ataque Dice Porque nosotros siempre Hemos tenido una caída Pero se activa otra red Se activa otra línea Sino que fallaron Los protocolos De seguridad Que no deben aplicar Ante cualquier momento Correcto Se activa otra línea Él decía eso Pero en el momento Que hubo un blackout Todo el mundo salió a correr A ver qué era lo que estaba sucediendo Y en ese momento Evidentemente El blackout Empezaron a activarse Los protocolos Y trataron de hacerlo rápidamente Pero Ya El país completo Estaba sumergido En plena oscuridad Y en esa oscuridad La incertidumbre Cómo comunicarme Fallaban Las comunicaciones Cómo saber Que mi mamá está bien Cómo saber O sea Esa angustia permanente Y además veníamos De todos Y además se vieron Los hospitales De nuestro país Y además Este bombardeo permanente También Veníamos del 23 Escasamente 11 días atrás Así es De lo que estaba ocurriendo El 23 de febrero O sea No pasaron 11 días Y vino este ataque O sea Mucho Ha soportado El pueblo de Venezuela De verdad Y como dice Uno de los psicólogos Sociales que hemos entrevistado Giuliani Él decía Evidentemente Es como si te faltara La respiración Y tú vas caminando Y te pasa algo Y vas caminando Y dices un momento Ya va O sea Paren Un momento Una tregua ¿No? Y el ministro Cuando analizan Toda esta situación El ministro de la defensa Habla de De una tregua ¿No? De eso De Esperen O sea La guerra está Pero tenemos que darnos un stop Porque tenemos que darle respiro a la gente Además soy un compañero de Facebook ¿Te acuerdas? Que no dijeron que recogían agua Los venezolanos del Guayre Así es Yo recuerdo Eso fue Una noticia El tema de los medios de comunicación Es muy importante Porque los medios de comunicación No son sujetos Del derecho internacional Y al no ser sujetos Del derecho internacional Evidentemente ¿Quién? Tienen libertad Tienen libertad Para hacer lo que sea ¿Quién les va a decir a ellos Algo? O van a ser Al menos que pase como Ruanda ¿No? Que se determinó En un tribunal internacional Que si tuvieron la culpa Y que esa guerra civil Fue provocada Incitada por los medios de comunicación Pero ninguno de los medios de comunicación O los medios de comunicación En general No son sujetos Del derecho internacional ¿Y cómo lo juzgas? Por violación de derechos humanos No puedes Porque además Es una hegemonía Ciertamente Permíteme Yo quisiera agregar ahí Está carterizado Yo quisiera insistir ahí En el hecho De la gravedad De lo que se produjo En las guerras En las guerras abiertas Declaradas Hay unas leyes humanitarias Sobre los prisioneros Sobre no afectar La distribución de alimentos Esa es la guerra convencional Esa es la guerra convencional Hay un derecho de guerra Que además Tiene sus antecedentes En el tratado de regularización De la guerra Uno de los antecedentes internacionales Se dio aquí en Venezuela La mano hemos vivido Recibidamente con la operación GDO Así es Entonces Hasta cuando hay un conflicto armado Donde hay dos actores identificados Y que están militarmente enfrentados Hay unas condiciones básicas Que se deben respetar Que tienen que ver con La vida Con el respeto a la vida De la población civil Etcétera Cuando tú haces una guerra invisible Te puedes saltar Y te puedes violar el derecho Porque no existe derecho Sobre una guerra Que no ha sido declarada Exactamente Sobre una guerra invisible Entonces ahí valen Los alimentos La energía Quitarle el agua Que se paralicen los quirófanos Que no haya gasolina Para que la gente No se pueda movilizar Que la gente se pueda morir Una acción de violación Es una guerra todavía mucho más cruel Porque no está sujeta A las leyes del derecho internacional Y eso es muy importante Que el pueblo venezolano Lo reflexione En todos estos hechos Desde el 2019 Pero sobre todo Del 2015 para acá Donde ha habido una estrategia Para destruir Al país No es solamente Para derrotar a un presidente No, y es una estrategia mundial Es la destrucción Del Estado-Nación A través de qué A través de Elementos O Organismos Que no son sujetos Del derecho internacional Por ejemplo Están las ONGs Que aunque son reconocidas Por el sistema De Naciones Unidas No son sujetos Del derecho internacional Y qué sucede Yo puedo emitir Un informe Pasarlo Y elevarlo A todas las instancias Internacionales Y sobre la base de eso Entonces deciden los países Ah, no, pero es que lo dijo La ONG Y está reconocido Por el sistema De Naciones Unidas Y entonces Una ONG hizo Que invadieron a Libia Por ejemplo Y así sucesivamente Todo Me comentaba La mamá de uno de los niños Pero rescato esto rapidito Del niño Que está ahorita En Argentina Tratando de Salvar su vida Y que Con el tema de Citgo Sí, con el tema de Citgo Yitvan La mamá de Yitvan Me comentaba Que ella Bueno, todas las mamás Están en el hospital El JM de los Ríos Bueno, ese hospital Fue tomado Prácticamente Por las ONGs Entonces Estas ONGs Llegan Al hospital Se hacen Amigas de las mamás Y todo el cuento Entonces ella decía Bueno, a mí me llegaron Y me dijeron Para que te demos Un plato de comida Y tal Pero tienes que salir Con tu hijo Así como está enfermo A la calle Y decir Que no te están dando nada Que este gobierno No es mísero Que hay violación De los derechos humanos Que no te dan insumos Que no te dan nada Y decían No, pero ya va O sea, como tú me vas A comprar la conciencia Por un plato de comida Acá en el JM de los Ríos O por cualquier situación A mí me están dando Los insumos Ah, hay escasez Hay tal Sí, pero eso tiene un contexto A Dios, gracias Ella, la mamá Tiene Bueno, es un cuadro Que comprende Toda la situación Pero forma parte De este ataque sistemático Y la utilización Imagínate tú Por ejemplo De estos niños Para este tipo de cosas O sea, como tú Vas a defender Los derechos humanos De los niños No tienen escrúpulos Y los vas a decir Que salgan a mitad de la calle A protestar Y a decirle al gobierno Ay, ¿dónde está Sus derechos humanos? El cuidado que tienen Que tener muchos de ellos No les importa Entonces, así de cínico Eso parece quedar así Ante la Aquella comunidad internacional Entonces, claro Entonces, porque es Lo que ellos necesitan Es una foto Fíjate, si tú te pones A revisar el Instagram De Jordan Goodrow Y de Silvercoat En Instagram Ellos solamente necesitan Publicar algo para existir Ya eso es suficiente Fíjense Ha llegado el momento Ahora sí De presentar el documental Que se va a disfrutar De 44 minutos De este material Audiovisual Con imágenes inéditas Y con, bueno Aquellas cosas que tú narras Maelén Los trabajadores De Corpolet ¿Cuál fue esa labor heroica Para restituir el servicio? Pero antes A veces Muchos periodistas Dicen un mensaje Pero no Vamos a hacerlo Con una anécdota Viceministro Y así despedimos Comienzo con usted Algo que le esté marcando Que usted tenga En su memoria De aquel De hace dos años Muy brevemente Te decía Durante varios días Tuvimos Todos los trabajadores Pues de la cancillería Que teníamos un vehículo Hacíamos transporte Para la gente A mí me tocaba Ya la gente Para el valle Para coche Para los barrios Pues de esa zona Y Era increíble Porque tú ibas En absoluta oscuridad A las diez de la noche A las ocho A las nueve En absoluta oscuridad Y no te sentías inseguro No sentías miedo Para nada Porque veías A la gente caminando Algunos con carretillas Cargando agua ¿Un sentido recuerdo? Iban en grupos No, no, no Para mí es conmovedor Porque entonces Tú te metes Por una calle oscura Te metes por un barrio arriba Y la sensación De oscuridad Es de temores De inseguridad Pero tú no te sentías Para nada inseguro Yo creo que Yo creo que ahí está la clave Yo creo que la solidaridad Y la conciencia Fueron los elementos fundamentales Y yo creo que lo que rescatamos Este documental La madurez ¿Alguna anécdota? La madurez de la población La madurez El hecho de De ser súper disciplinados De saber qué es lo que tenían que hacer De que no ganaban nada Me decía una señora ¿Qué ganábamos nosotros Con estar en la calle? Una persona opositora ¿Qué ganábamos nosotros Con estar en la calle? Si sabíamos que detrás Había otra cosa Entonces el hecho De la solidaridad De ellos De cómo entre ellos mismos Se intercambiaban Los alimentos Hacían las cosas Y bueno En el canal Permanentemente Yo me llevé Ropa como como es Y ahí estábamos allí Durmiendo En la mañana Salíamos a buscar ropa A rescatar ropa En subir 12 pisos Yo donde yo vivo Pero era el compromiso Creo que de todos Y además la organización En este caso De los organismos De ver cómo podían Hacer para que la gente No se sintiera abandonada Y eso es importante El agua Llevar el agua A las casas Bueno Eso fue importante Pero ahora sí Gracias por haber venido Viceministro Colegas periodistas También Gracias Magdalena Por estar aquí Nuevamente Nos despedimos Y lo vamos a dejar Con este documental La revolución No será apagada Ustedes escucharon Dos anécdotas Aquí hay muchas De los trabajadores De Corpolet Y ese pueblo heroico Feliz noche Está en marcha Un golpe de estado Ordenado desde Washington Ordenado desde el cartel de Lima Contra el gobierno Legislativo Constitucional Venezuela Disputed president Secretary of State Was detained yesterday In Venezuela Locked the nation Earlier Plating political crisis In Venezuela Sparks To shelter in place Secretary of State Mike Pompeo Crisis The United States Is a friend of Venezuela And of the Venezuelan people Al norte de América del Sur Se encuentra la República Bolivariana de Venezuela Su población asciende a 29 millones de habitantes En una extensión territorial de 900 mil kilómetros cuadrados Es un país inmensamente rico por la calidad humana de su gente En recursos naturales Y con una historia de conquista revolucionaria de vieja data Cuenta con grandes reservas naturales Conformadas por minerales, hidrocarburos, aguas y maravillas de la naturaleza La patria de Bolívar Libertador de países Y un soñador suramericano Un pueblo aguerrido Que con una voluntad inquebrantable Continúa su lucha por ser un país libre e independiente Entender la lucha venezolana Pasa necesariamente por comprender el nacimiento de la revolución bolivariana En el año 1989 ocurrió el Caracazo El hambre azotaba al país entero El gobierno de Carlos Andrés Pérez En lugar de promover un programa político basado en la justicia social Implementó un programa neoliberal aupado por el Fondo Monetario Internacional Convencido de que los venezolanos debían soportar sus consecuencias Que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo Lo hacemos en su beneficio El pueblo se fue a las calles Desbordado por las manifestaciones El gobierno decretó un toque de queda En el que se le permitía a la Fuerza Armada el uso de armas de fuego para reprimir Hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad De suspender las garantías en el país El resultado fue 400 muertos y más de 3.000 desaparecidos Un muchacho que vive al lado la mataron en la puerta de su casa Le dieron un tiro por el toma y se le dio por el pata El otro le dieron un tiro en el tracón La respuesta al Caracazo por parte de los militares patriotas Fue dos intentos de golpe de estado del año 1992 Los militares se alzaron no una sino dos veces en un mismo año El 4 de febrero encabezado por Hugo Chávez Se llevó a cabo el primer intento de golpe Y fue infructuoso En propias palabras de Hugo Chávez tenía que ocurrir así Yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir Como fases necesarias de un movimiento revolucionario Un día histórico Un por ahora que se convirtió en un para siempre Aquel día histórico trajo como consecuencia una serie de eventos Provocaron la salida de Carlos Andrés Pérez del poder Un nuevo gobierno de Rafael Caldera tomó su lugar Y otorgó un indulto a los militares patriotas El pueblo recibió con los brazos abiertos al entonces teniente coronel Hugo Chávez Tal fue el clamor que en 1998 se postula a la candidatura presidencial Yo no soy un politiquero cualquiera que anda buscando votos No Yo ando buscando voluntades Hombres y mujeres integrales Que estén dispuestos a ganarle la vida entera A la salvación de Venezuela No un voto Gana las elecciones del año 1998 y asume el poder en 1999 Así pasamos del sueño revolucionario al gobierno revolucionario Un gobierno popular que recibió un país quebrado junto a un pueblo hambriento de paz y prosperidad Pero este proyecto revolucionario resultaba contrario a los intereses de los grupos de poderes nacionales Y a los intereses del gobierno de los Estados Unidos El ataque no se hizo esperar Y en abril del 2002 sufrió un golpe de estado El 11 de abril ocurrieron manifestaciones violentas en Caracas Parte de la cúpula militar traiciona los ideales que juraron defender y se unen a factores económicos Chantajeaban al comandante Hugo Chávez con más muertes inocentes y éste no se entregaba ¡Usted no me pare! Aquí no queremos ningún coño humano Aquí queremos Chávez Con el fin de evitar más derramamiento de sangre de su pueblo El comandante decide entregarse como prisionero el día 12 de abril Pero la Venezuela del 2002 no era la misma Venezuela de 1992 Y el pueblo se rebeló Los cerros caraqueños bajaron exigiendo el regreso del presidente legítimo El día 13 de abril regresa Hugo Chávez al poder Desde ese día hasta el presente El mundo no olvida que todo 11 tiene su 13 En diciembre de 2002 ocurre un nuevo intento de golpe Pero esta vez con un método distinto Se convoca un paro petrolero que paraliza la economía del país Y tiene como objetivo derrocar al gobierno Un paro criminal que le costó al país 20 mil millones de dólares Pero una vez más Pueblo y gobierno juntos logran derrotar la intentona golpista Y comienza la época con más logros sociales y económicos ocurrida hasta la fecha Venezuela avanzó por un camino de paz y prosperidad sin precedentes Lamentablemente el comandante Hugo Chávez padece un cáncer que termina acabando con su vida No sin antes decidir quién continuaría con su legado En esa situación que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales Mi opinión firme y revocable es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y obtiene una victoria electoral para la revolución Desde el 2013 hasta el presente El gobierno de Nicolás Maduro ha tenido como objetivo mantener y profundizar las conquistas sociales obtenidas por la revolución Pero el arduo trabajo que se realiza pretende ser empañado por toda clase de ataques Dirigidos por la oposición y el gobierno de los Estados Unidos La oposición se niega a respetar las instituciones de una manera radical Y convoca en el año 2014 la salida para derrocar el gobierno legítimo El gobierno de los Estados Unidos asume la jefatura del ataque Y desde el 2015 comienza a dictar medidas en contra del país Todo ello empeora desde la administración Trump Y hasta la fecha se han dictado más de 150 sanciones que afectan financiera y económicamente a Venezuela Todo se traduce en problemas para los venezolanos El gobierno no puede disponer de miles de millones de dólares que deben ser destinados para programas sociales No conforme con esto, han insistido continuamente que todas las opciones están sobre la mesa contra Venezuela Golpes de Estado, invasiones, ataques terroristas Pasado martes por el departamento Los Estados Unidos, invasiones, ataques terroristas Los Estados Unidos, antecer有 una expresión que enfrentan las oposición Antes de empezar, los Estados Unidos detenidos Las bicifpresas de Estados Unidos, antecero los Estados Unidos, por la ley de Estados Unidos Los Estados Unidos, antecero los Estados Unidos La investigación es el líder de la oposición de Juan Guaidó sobre las suspiciones de que está involucrado en el país y el detalle de los detalles. While blackouts are not unusual, esto ha sido por lo menos la peor en décadas. El estado de Bolívar se encuentra al sureste de Venezuela. Cuenta con grandes recursos y es de los estados más hermosos del país. La mayor parte del arco minero del Orinoco, es decir, más de 7.000 toneladas de oro, coltán, hierro y otros minerales se encuentran en el estado de Bolívar. Cuenta con las industrias básicas de Guayana, bastión del sector industrial nacional. El corazón energético del país se encuentra en el estado de Bolívar. La central hidroeléctrica Simón Bolívar está ubicada en la represa del Guri y es una de las infraestructuras eléctricas más grandes y sofisticadas del país. La central hidroeléctrica Simón Bolívar genera más del 70% de la electricidad y tiene una importancia estratégica para el país. Atacarla provocaría un colapso generalizado. El día 7 de marzo del 2019, el sistema eléctrico nacional sufrió el ataque más grave que haya sufrido nación alguna en la historia. Las principales ciudades se convirtieron en lugares oscuros donde reinaba la angustia. Los relojes marcaban las 4 y 54 de la tarde, cuando de repente casi todo el país fue dejado sin electricidad. El objetivo, apagar el país, había sido logrado. Por ahora. La crisis se puede tomar como una amenaza o como una oportunidad. Nosotros entendimos que es una oportunidad. La oportunidad para afianzar y enfatizar la independencia en todos los sentidos. Escribir la central hidroeléctrica Simón Bolívar no es sencillo. Es una majestuosa e imponente obra de la ingeniería moderna. Es la piedra angular del sistema eléctrico nacional. Si el objetivo de cualquier ataque terrorista es apagar la revolución bolivariana, entonces el blanco de ataque será la central hidroeléctrica Simón Bolívar. En los años 50 se evalúa el potencial hidrológico de lo que es el bajo carácter. Es decir, ¿cuál va a ser su aprovechamiento en generar energía eléctrica a través del uso del caudal y de la altura y del desnivel que tiene el río? Esos estudios empezaron en el año 53. En el año 63 se inicia el primer movimiento de tierra de lo que iba a ser, o de lo que hoy es, la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Esa primera etapa incluía la construcción de la primera casa de máquinas. Se dividió en dos etapas esta primera casa de máquinas. La primera etapa fueron las tres primeras unidades de 230 kilovoltios, las unidades 1, 2 y 3, que se culminaron en el año 68. Continúa su construcción de la casa de máquinas número 1 hasta el año 78, se culmina la unidad número 10. Ese mismo año empiezan los trabajos de construcción de la casa número 2, casa de máquinas número 2, que culmina en el año 86. Se inauguró en noviembre la central y la última unidad puesta en servicio fue en abril del 87. El día 7 a las 16 y 53 con 18 segundos fue el primer evento que sufrimos en el 2019. Ese día yo estaba en mi oficina, me llama centro de control, me informa que tenemos un evento importante en el sistema de potencia y muchas de las máquinas han salido de sincronización. Me dirigí inmediatamente al centro de control, evaluamos la situación, establecimos que mucha de la carga en 400 y en 800 kilovoltios había sido desconectada. Las máquinas quedaron muy pocas sincronizadas, dos máquinas en 400, una máquina en 765. Estuvimos desde las 16 y 54 hasta las 20 con 00 intentando restablecer el sistema de potencia. Establecimos los protocolos que definen la pauta para ese tipo de eventos. Pasamos nuestra alimentación de auxiliares a el modo autoalimentado con las máquinas nuestras y cuando vino la caída, o es decir, que todo el sistema finalmente colapsó a las 20.00, estábamos en la posibilidad de atender cualquier situación de generación. Comenzamos con la evaluación de las máquinas, lo que generó el evento. Comenzamos a bajar todos los registros oscilográficos, los registros de los sistemas de datos. Primero, para establecer qué fue lo que pasó desde el punto de vista operativo y de mantenimiento. Y segundo, para saber de qué forma debemos atender la contingencia. En ese momento, pues, comenzamos a operar en el modo que nosotros llamamos manual-manual. Todos los sistemas de control automático fueron desconectados y nos pusimos a trabajar del modo en que se venía trabajando en la época de los 70-80 que iniciaron esta planta porque teníamos indicios de que habían sido intervenidos los sistemas de control y sistemas de monitoreo remoto y control automático del sistema de generación. En sus 40 años de funcionamiento, la central jamás se había paralizado. Los procesos de generación, transmisión y de control están diseñados para que esto no ocurra. En el año 2019, desde marzo hasta julio, el sistema eléctrico nacional sufrió una serie de ataques de distinta naturaleza, desde el uso de tecnología de punta, pasando por francotiradores, hasta provocar incendios en estaciones y subestaciones eléctricas. Los que se burlan cuando el gobierno bolivariano denuncia ataques cibernéticos al sistema eléctrico nacional son los mismos que alardean de sus asombrosas capacidades tecnológicas para causar esos daños sin ser descubiertos. En Venezuela, todas las tácticas, estrategias y tecnologías han sido aplicadas para intentar derrocar a la revolución bolivariana. Perpetraron el ataque criminal y por eso el tuit de Marco Rubio es muy revelador. Porque agredieron, por vía de ataque cibernético, un sistema que se llama sistema de control automatizado ARDAS. Repito, sistema de control automatizado. Hermanas y hermanas, ¿para qué sirve ese sistema de control automatizado? Esa es una especie de cerebro electrónico computarizado que regula las 20 máquinas del Guri, donde se genera el 80% de la electricidad para todo el pueblo de Venezuela. Tampoco hace falta ser especialista para inferir que el país de la agencia central CIA, agencia de seguridad nacional NSA y el comando cibernético es capaz de hacer todos estos ataques. Recientemente, en el año 2013, la agencia de seguridad nacional fue expuesta por uno de sus propios agentes. El estadounidense Edward Snowden reveló que dicha agencia expide las comunicaciones de miles de millones de personas en el mundo. Un programa, un código matemático, una serie de algoritmos y datos que tienen el poder de atacar a todos aquellos que no cooperen con el imperio. Stuxnet es la causa de esta y otras tantas desgracias a manos de los gobiernos de Estados Unidos e Israel. En el año 2009, el programa nuclear iraní fue intervenido por la administración Bush a través de un troyano. Un virus que se coló en los servidores de la planta nuclear de Natanz. Stuxnet afectó directamente la sincronización de las plantas iraníes, causando accidentes nucleares y la pérdida de una incalculable inversión por parte del gobierno iraní para asentar su soberanía energética. No solo Irán, Indonesia, India, Azerbaiyán, Pakistán y hasta los mismos Estados Unidos son algunos de los nombres que figuran en la lista de países afectados en las sombras por este virus. Y siendo Stuxnet, a su vez, la punta del iceberg del arsenal secreto del convenio norteamericano-israelí. Nitro, Zeus, Duke, Flame y Triton son solo otros de los elementos que permanecen como posibles armas a ser utilizadas en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Las horas siguientes al ataque cibernético fueron de confusión y desconcierto. El pueblo venezolano no comprendía lo que estaba ocurriendo. El presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, junto a la clase obrera de la Corporación Eléctrica Nacional, Consejos Productivos de Trabajadores, la Fuerza Obrera de las Industrias Básicas y en unión cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fueron testigos del ataque y protagonistas de la ofensiva para restablecer el sistema eléctrico nacional. El país estaba apagado. Las comunicaciones se vieron sensiblemente afectadas. El trabajo no fue nada sencillo. En primer lugar, transmitir calma a la población, para lo cual se abocó el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Y en segundo lugar, lograr la comunicación y el apoyo permanente con la central Guri, para recibir, procesar y en conjunto planear las soluciones al ataque. Fue establecida una vía de comunicación estable y segura. No se conocían las dimensiones ni el alcance del ataque, por lo que para cualquier decisión asumimos que estábamos sufriendo un ataque continuado. La información comenzó a llegar de primera mano y en voz de los propios trabajadores de la corporación. En principio pensamos que era una maniobra cotidiana por la apertura de los interrectores, pero inmediatamente se fue magnificando la apertura de los otros siguientes equipos. Lo que nos llevó a certificar fue que había una caída de plantas. El panel mímico estaba alarmado, había demasiadas señalizaciones activadas. Hicimos, hicimos realizar una maniobra, las cuales fueron infructuosas, lo que originó que nosotros tomáramos un plan de acción inmediata para corregir la situación. Nos dirigimos a la fuente de los servicios auxiliares, comenzamos a trabajar, a tratar de responder los servicios, donde nuestro trabajo no daba frutos. Y así nos mantuvimos por largo rato hasta que logramos al menos iluminar lo que era la parte de señalizaciones, control y mando de la subestación Uru. Ya se dijeron que se vieron una llamarada, algo azul en el cielo. Entonces cuando llamo para acá, me dijeron que la fase B del autotransformador número 2 estaba en llama. Bueno, y ese día también recibimos el apoyo de los bomberos de Alcázar, los bomberos de Benalúm, bomberos de Sidor, hasta la misma alcaldía y el mismo gobernador se presentó aquí también, tratando de sofocar ese incendio porque la llama sí estaba bastante alta, bastante fuerte. De hecho, esa llama duró casi dos días encendida. Mientras en Bolívar, en la central hidroeléctrica, la clase obrera luchaba para levantar el sistema eléctrico nacional. En Caracas, el presidente Nicolás Maduro dirigía la ofensiva revolucionaria desde dos frentes de acción. El decreto debe salir en Gaceta Oficial de reactivación del Estado Mayor Eléctrico, presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez y la reactivación de los estados mayores eléctricos de todos los estados del país, presidido por los gobernadores, gobernadoras y los protectores de los estados. Reactivarlo de manera inmediata. Los estados mayores eléctricos deben funcionar a diario para buscar respuestas, soluciones, arreglos a los problemas de esta guerra eléctrica que se nos presenta a nivel nacional, regional, local. Inclusive las escuelas y los liceos sirven de punto de coordinación, junto a las UBCH, los consejos comunales, el movimiento bolivariano de familia, junto a todas las organizaciones sociales, los colectivos, todos los clubs, las escuelas y liceos sirven para coordinar desde ahí todo el tema de atención del agua, del alimento, del transporte, de la comunidad, de la paz de la comunidad. Así que creo que es positivo ya ir a clases el próximo miércoles. Cierto, fue un momento en la cual de angustia porque no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Al irse la luz nos quedamos sin comunicación, no podíamos comunicarnos con los seres queridos ni sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. En Caracas, el primer día fue muy duro. En plena caída del sol y al llegar la noche, cientos de miles de caraqueños se desplazaron caminando kilómetros hasta llegar a sus casas porque el apagón interrumpió el servicio de transporte público masivo Metro de Caracas. Al llegar a sus casas, sufrieron la falta del servicio de agua porque los sistemas de bombeo también fueron interrumpidos. Mientras tanto, algunos hospitales se vieron afectados resultando perjudicados pacientes, algunos con enfermedades de alto riesgo, otros incluso siendo intervenidos quirúrgicamente mientras ocurrió el apagón. Tanto impulso, desesperación de las personas, de los enfermos, de los niños que estaban acá, buscando la forma de cómo salvar su vida en el tema de ese ataque que se fue la luz y no podían ninguno de los aparatos servían en ese momento. Gracias a Dios contamos con un convenio de Cuba-Venezuela donde los médicos cubanos hicieron todo lo posible para salvarle vida a personas, para tratar de hacer, de mantenerle la salud a las personas, en ese caso habla de mi madre, donde también nosotros como patrias, como comunidad, como ciudadanos, también nos pusimos muy impulsivos. El pueblo atendió el llamado del gobierno nacional, mantuvo la calma y participó activamente en la ofensiva. Primeramente, una vez ocurre el ataque energético, se convocó a una reunión de todos los miembros del equipo político. Aquí fuimos realizando unas estrategias, distribuyéndonos cada uno por varias responsabilidades. En esa oportunidad, en el tema de comunicaciones, fuimos buscando un plan B, buscando los mecanismos a la hora que se cayeran las líneas telefónicas, cómo nos comunicábamos con todos los actores políticos y sociales que tenemos dentro del territorio y cómo ellos nos pasaban la información, porque era algo difícil, pues el tema de las comunicaciones telefónicas. Entonces lo que hicimos fue una red, especie de radiobemba, que lo que pasara en la parte alta, se fuera comunicando entre los distintos jefes y jefas de comunidad, jefes y jefas de UBCH, hasta que no llegara la información, aquí en la sede del PSU, que funcionaba como un comando operacional. El gobierno bolivariano desplegaba un plan de acción para mantener la paz y el orden en toda la nación. Mientras que la oposición emocionada y sin disimulo estaba convencida de que la revolución bolivariana sería apagada con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. En el Guri se libraba una guerra de nueva generación y el campo de batalla era el sistema eléctrico. Ante un evento tan impactante como este, pues se activan todos los protocolos de seguridad. No solamente los operativos y de mantenimiento, sino también los de seguridad de Estado. Llegaron comisiones del DGCIN, del SEBIN, nos visitó la vicepresidenta con un equipo técnico, nos pidió nuestra percepción del momento, le explicamos la situación, le explicamos de qué forma lo atendimos. Y comenzó una investigación local y también una investigación internacional. Y hay experiencias internacionales sobre este tipo de temas. Y pues recurrimos, el Estado Nacional recurrió a la asesoría adicional de los Estados rusos, chinos, iraníes, la Comisión de la Unión Eléctrica de Cuba también nos compartió con nosotros. Evaluamos todo el proceso que llevó a desencadenar en esas condiciones. Y bueno, vimos que era un proceso, no era un tema aislado. Una vez fue extinto el fuego, comenzaron las labores para poder restablecer el servicio eléctrico. Una buena parte de la clase obrera de Corpoelec nunca había operado en la forma manual-manual. Era algo viejo para muchos y nuevo para otros. El personal jubilado prestó a contribuir con el levantamiento del CEN, se puso a la orden y participó. Y comenzamos, como planteé en un principio, a operar en el modo que llamamos manual-manual. Esto es que un operador es el que controla la estabilidad de la frecuencia, le da consignas directas a las máquinas, de forma directa, sobre el panel de control, sin pasar por un procesamiento lógico a través de los computadores. En ese día, las perturbaciones que había en el sistema había que sincronizarla en forma manual. ¿Cómo hay en forma manual? En la unidad generadora, está girando, excitada, y nosotros aquí en Patria Distribución le damos la orden de cierre al interruptor, de forma manual. Siempre mirando los parámetros de tensión, ángulo de fase y velocidad de la unidad. Al comenzar a sincronizar máquinas y aumentar la generación, comenzó a transmitirse energía eléctrica al país, levantando, pero a su vez manteniéndose estable. Hombres y mujeres estuvieron días sin dormir, sin respetar descansos, triplicando guardias, dejando el pellejo en el trabajo. Quizás fueron minutos los que nuestra clase obrera tuvo para celebrar la victoria. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra eléctrica continuaba. El objetivo de apagar la revolución estaba integralmente diseñado para afectarnos desde la generación hasta la distribución. Desde el 7 de marzo se han perpetrado de magnitudes importantes al menos cuatro sabotajes al sistema eléctrico nacional. Primero fue el 7 de marzo, cuando lograron cortar el suministro de todo el sistema eléctrico nacional por la vía de un ataque cibernético con elementos, en esa oportunidad, electromecánicos. Y lo lograron. Solamente que se impuso la terquedad de la vida, de la ternura, de la fuerza de la revolución bolivariana. Cuando habíamos logrado la restitución de la gran mayoría del servicio eléctrico, el día sábado 9 lanzan un ataque electromagnético. Y lo digo así, con pelos y señales, porque los lacayos en Venezuela se burlaban. Eso son mentiras de Maduro. Eso no es posible. No es posible un ataque cibernético. No son posibles ataques electromagnéticos. Hasta que vino su dueño y les mandó a callarse la boca. Porque el señor Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para de resistencia ante ataques de pulsos electromagnéticos contra instalaciones militares, contra el sistema eléctrico, contra instalaciones nucleares y contra instalaciones petroleras. Y el día 11, día lunes, cuando ya se había logrado la restitución de casi todo el territorio nacional y por completo de la región capital, generaron un chispazo y una fuga de gas aledaña a una subestación llamada Humboldt en el municipio de Baruta, al lado del centro comercial con Cresa. Y eso generó que toda la población del municipio de Baruta tardara varios días más en recibir el servicio eléctrico porque debieron hacerse esas reparaciones. no se detuvieron. El día lunes, 25, a la 1 y 29 de la tarde, generaron otro ataque electromagnético que significó en pérdida de carga importante del sistema eléctrico nacional en todo el territorio nacional. Y el más bárbaro de todos fue el incendio que provocaron a las 9 y 47 de la noche en un patio de transmisión de gulia. Logramos controlar estos incendios, restablecer el sistema eléctrico nacional y desde ese momento nuestro Estado Mayor eléctrico nacional se declaró en ofensiva permanente, siendo esta la única manera de que el ataque permanente contra el CEN no volviera a dañarnos en tan graves magnitudes. La clase obrera volvía a celebrar con angustia pues el país continuaba sufriendo las consecuencias pero en plena conciencia de que recuperar todo el sistema de forma correcta requirió tiempo y paciencia. Los protagonistas de esta ofensiva fue el pueblo organizado y la clase obrera bolivariana. La recuperación del sistema eléctrico nacional fue posible gracias a que todo el sector obrero del Estado de Bolívar se puso a la orden de la Corporación Eléctrica Nacional de la Central Simón Bolívar. La gobernación, las industrias básicas, las madres cocineras y la Fuerza Armada Bolivariana unidos en un solo objetivo, desde apoyo técnico especializado hasta simple apoyo moral de acompañamiento durante las largas noches que duró la batalla. Mientras todo esto lucho ocurría en el Estado de Bolívar, el país entero era víctima y padecía las consecuencias de la interrupción del servicio eléctrico. El Poder Ejecutivo Nacional junto al gran pueblo patriótico y la Fuerza Armada Bolivariana dictó lineamientos específicos para enfrentar los efectos del apagón. Desde Caracas, pasando por las grandes ciudades hasta el pueblo más lejano, se sintió la presencia de un gobierno que estaba dedicado exclusivamente a resolver los problemas. Todos éramos víctimas, todos estábamos sin electricidad, pero además el sistema de bombeo de aguas también se había interrumpido. El Ministerio de Aguas junto al resto de ministerios e incluso el sector privado revolucionario puso a disposición del país miles y miles de cisternas para llevar agua hasta el último rincón donde se necesitara. Ayudamos bastante a un grupo de personas de aquí del sector y también inclusive docentes que venían de sus sectores a venir a bañarse, a tomar el agua potable, todo para poder estar en sus casas tranquilos. Estuvimos aquí varios días, eso no fue tres días ayudando a la comunidad, eso duramos semanas ayudando a la comunidad. Se hicieron, nosotros tratamos de que no crear esa zozobra de que venían solamente una familia a cargar tres pimpinas, cuatro pimpinas, no, nosotros colocamos un marco para poder ayudar una cantidad de agua para que alcanzara pensando de que se iba a resolver la situación pronto, pero como si no era pronto íbamos por el otro tanque, teníamos el otro tanque y así sucesivamente. Entonces las cocineras de la patria vinieron también a cocinarle esos alimentos para las personas que estaban haciendo la cola para agarrar el agua que se le daban. Tuvimos la problemática que no había agua por la falla que había en el Guri y el apagón y en la noche tomamos la iniciativa de, este, juntamente con el partido nos asignaron un camión de tricolor con diez tanques de agua. Hay un yacimiento de agua entonces ¿qué pasa? Que cuando se llena se rebosa y se bota por ahí pero es agua de malantial pero para mantener a los medios privados que dicen que estaban o que la gente estaban agarrando agua del Guaire no era agua del Guaire sino era agua potable que estaban agarrando la gente ¿por qué? Porque había necesidad y cuando hay necesidad hay que desmentirle eso que nosotros los verdaderos revolucionarios no estamos para agarrar agua del Guaire nosotros estamos para llevarle el vital líquido. El sistema de salud fue atendido de inmediato no falta un generador eléctrico combustible para su funcionamiento o un cisterna de agua para que los hospitales pudieran garantizar al pueblo su derecho a la salud. El tema de la medicina empezaron los doctores cubanos a ir a visitar casa a casa para saber quiénes eran los que estaban enfermos quiénes no estaban enfermos el día en la noche del día 8 comenzó como la apertura más fuerte porque era el segundo día sin luz y la gente desesperada porque ya se estaba dando saber el tema del ataque cibernético a nuestro país como no había luz no había absolutamente nada en ese momento mucha de la comunidad atacaron a los cubanos donde ellos solamente buscaron ser sensibles con el tema de lo que estaba pasando en nuestra ciudadanía dentro de eso mi mamá enferma tuvo que levantarse de su cama que estaba de reposo para evitar el ataque hacia nuestro doctor cubano en ese caso ya ella siendo del comité de salud para eso tenía el tema de la tensión alta y tensión baja tenía diversidad de las tensiones entonces el tema fue triste triste saber porque primero porque era mi madre segundo porque soy activista político tercero era porque si estaba aquí con mi mamá o ir a la comunidad a ayudar a las otras personas que también necesitan de eso no era fácil no fue fácil ese tema porque fue un tema de compartir sentimiento sentimiento patriótico porque cuando dice que el llanto de la patria llama a la lucha no hay madre que valga ¿entiendes? entonces ese era un momento de patria era un momento donde teníamos que salir los venezolanos si era tu madre o era Venezuela fue difícil se llevaron vidas de personas que no tenían nada que ver con la guerra y es como dicen en toda guerra siempre mueren niños mueren adolescentes y mueren adultos y para el imperio ellos no tienen límite de edad ellos el que quieren atacar atacan el reconocimiento a los trabajadores de la corporación eléctrica nacional es el primero de todos no es un tema de conocimiento yo creo que estas situaciones muestran la capacidad del conocimiento de la interesa de la voluntad del coraje que tenemos en Venezuela por salir de nuestras dificultades estas le hicimos estrategias que nunca se habían hecho protocolos modalidades que fueron nuevas hicimos cosas que antes teníamos que contratar a un privado la hicimos nosotros son tiempos difíciles pero todos debemos poner nuestro grano de arena no debemos dejar la responsabilidad solamente a un grupo no tenemos que comprometernos con lo que estamos haciendo yo soy electricista aquí desde hace 13 años sé donde estoy parada sé lo que estamos haciendo el nivel de responsabilidad el que el que acepté al momento de ingresar acá entonces me tocó demostrar mi conocimiento me tocó demostrar que como mujer puedo como profesional y solamente pido eso pues este país hay que echarlo adelante y no lo puede hacer sola una persona tiene que ser entre todos pero fue un gobierno en todos sus niveles un pueblo organizado en unión cívico-militar junto a la clase obrera los protagonistas de una de las ofensivas revolucionarias más efectivas de nuestros tiempos el reconocimiento es para todos son venezolanos que entregaron todo por el bien del país los celebramos con orgullo patrio porque vencimos el golpe eléctrico y el país volvió a la paz y a la tranquilidad pero nadie está confundido Venezuela está bajo el ataque imperial más grave y más criminal cometido en todos los tiempos los pueblos tienen capacidad nuestro pueblo de adaptación a las circunstancias que estamos viviendo y que debemos enfrentar de agresión imperialista contra el servicio eléctrico ha sido brutal la agresión no me cansaré de decírselo al pueblo grave brutal destructiva gracias al gobierno revolucionario gracias a los trabajadores y trabajadoras de cuerpo de Guayana del país gracias a la fuerza armada nacional bolivariana hemos logrado un punto básico de equilibrio para el servicio nacional con el plan de administración de carga bueno y regularizar elementos claves de la vida el reconocimiento es para el pueblo que día a día sigue resistiendo las arremetidas y sus testimonios son el más honesto relato que puedas obtener tenemos agua tenemos electricidad a pesar de la tanto que nos hicieron pero no a uno le sale del corazón el trabajo que uno hace como revolucionario como chavista como patriota este no es el primer ataque que recibe la revolución bolivariana para ser derrocada y no será el último la resistencia del pueblo venezolano se ha puesto a prueba en los últimos siete años la guerra eléctrica desplegada en el 2019 contra venezuela es un claro ejemplo por un lado ataques dirigidos a destruir el sistema eléctrico nacional y por el otro sanciones que nos impiden obtener los recursos para reparar lo que ellos dañaron pero los venezolanos somos hombres y mujeres libres elegimos democráticamente un gobierno y estamos dispuestos a defenderlo a pesar de que la administración Trump no detiene su arremetida criminal bloqueando activos de Venezuela en cuentas bancarias internacionales secuestrando las reservas de oro del estado venezolano poniendo precio a la cabeza de los funcionarios públicos imponiendo un cerco económico total a Venezuela sancionando a los empresarios que decidan comerciar con el estado intentos de magnicidio cerco naval secuestrando y subastando buques de petróleo venezolano secuestro y piratería internacional contra los activos bienes y recursos venezolanos y todos los venezolanos se va a ser muy bien porque quien dice menos de exportación dice menos de devise étrangera y con el maduro le hace el estado se puede interpeñar la plata en su propia para que el gobierno venezuela se ve más como el humanitario definitivamente en tuesday Trump no se encuentra detenido con nuestro gobierno o el terreno el estado sobre el acuerdo considerando que quien es el principal quédate a ver el canal de todos los venezolanos y Gracias por ver el video.